¿Cómo están? Hola, soy el doctor Roberto Alfonso Soástegui Román del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, dirigiéndome a todos ustedes y platicando acerca de la pandemia que estamos viviendo los mexicanos. En las últimas semanas se ha venido incrementando el número de infectados, afortunadamente no el número de fallecidos, pero sí de una manera significativa el número de infectados. En las últimas semanas, oficialmente estamos cursando con la tercer recaída o la tercer ola, ola porque se aumentan el número de casos en todo el país. Si ustedes se han enterado, existen cinco estados que han retrocedido el semáforo epidemiológico a ser estados con mayor gravedad que en las semanas anteriores. De los estados con más infecciones que tenemos actualmente se encuentran la Ciudad de México y los centros turísticos como Baja California, como Cancún y recientemente se ha puesto en esta lista Acapulco y otros centros de playa y otros balnearios de nuestro país. También es importante mencionar que si bien no han aumentado el número de fallecimientos, las personas que están llegando al hospital son primordialmente los jóvenes entre 20 y 30 y 40 años y también las personas arriba de 40 años que no se han vacunado. Aprovecho la oportunidad para llamar de buena manera y convencer a todos aquellos mexicanos que no se han vacunado que lo hagan. ¿Qué necesidad hay de poner en peligro su vida cuando tienen al alcance la vacuna? En la Ciudad de México en esta semana se ha abierto la posibilidad que aquellas personas mayores de 40 años que todavía no se han vacunado acudan a los centros de vacunación aunque no pertenezcan a esa delegación o no estén cerca de su dirección que habitan. Se está abriendo la oportunidad para que también se vacunen y así disminuyan las posibilidades de tener la enfermedad de una manera grave. Disminuye la posibilidad primero de infectarse y si se infectan disminuye mucho la posibilidad de que ustedes terminen con secuelas graves o inclusive fallezcan por la enfermedad. Una cosa si es segura, las posibilidades de que fallezcan cuando les da la enfermedad es extremadamente poca comparada con aquellas personas que no se han vacunado. Estamos ciertos que personas que se han vacunado y que han sido expuestas al virus están falleciendo pero de una manera muy muy limitada. Podríamos hablar de excepciones, así es que si ustedes se vacunan las posibilidades de que tengan algo grave son muy muy poquitas. Compañeros, ¿cuántos amigos que nos han dejado, cuántos familiares que ya no están con nosotros hubiesen querido tener la oportunidad que en este momento tienen muchos mexicanos y que por desgracia no la quieren aprovechar? El problema no se limita solamente ahí. El problema es que si cualquiera de nosotros se infecta y tiene la fortuna de que no le vaya mal y tiene la fortuna de que no tenga muchos síntomas importantes, desgraciadamente puede ser transmisor de la muerte y puede llevar la muerte a su hogar. Inclusive, si sus otros familiares ya se han vacunado, que si bien las posibilidades de algo grave son muy poquitas, pero es portador del virus y puede infectar a cuanta persona se le atraviese y puede llevar entonces consecuencias graves. Los jóvenes se están infectando predominantemente en reuniones sociales tumultuarias, en reuniones sociales de más de 50 gentes. Dejen, si les es posible, esas reuniones para después y para tiempos mejores. Ahorita es tiempo de cuidarnos, es tiempo de no salir, es tiempo de usar el cubrebocas, es tiempo de lavarnos las manos o utilizar gel, es tiempo de ser solidarios con los que ya fallecieron y es tiempo de ser solidarios sobre todo con aquellos que nos rodean, que podemos infectar, las vacaciones pueden esperar, si nosotros estamos vivos para el próximo verano, quizás las posibilidades de que esto se termine son muchas y podamos nosotros asistir a los centros vacacionales. Ahorita evíten las fiestas, eviten salir de vacaciones y si tienen que salir a trabajar, extremen precauciones, tratar de utilizar doble cubrebocas, tratar de utilizar si les es posible careta y sobre todo, vacúnense si tienen las posibilidades de hacerlo. Los mexicanos en el mundo no somos los únicos que se han negado a algunas personas a no vacunarse. En otros países, inclusive como en Estados Unidos, de cada 10 personas, 3 no quieren vacunarse. En Japón, en otros países también europeos, tampoco se quieren vacunar y hemos aprendido de ellos. Los que no se vacunan hoy están falleciendo. No se arriesguen. Crean, la vacuna no tiene ninguna consecuencia grave y las pocas consecuencias graves que tienen son de veras contadas entre una o dos por cada millón de compañeros que se están vacunando. Tienen o tenemos mucho, pero mucho que ganar si nos vacunamos, con cualquiera de las vacunas y tenemos muy poquito riesgo de que nos vaya mal. Por eso la invitación es que ahora que llega la vacunación a su domicilio, que son los más jóvenes, no lo duden y vayan a vacunarse para protegerse y proteger a sus seres queridos. Amigos, mucha suerte y nos vemos la próxima semana. Amigos, mucha suerte y nos vemos la próxima semana.